¡Suscríbete al canal! Creación y destrucción Cuando no existía más que la nada Este lugar es aburrido Hubo algo que lo cambiaría todo ¡Esto es la diversión de la creación! Pero un día Los mortales alcanzarían a los dioses ¡Ajú! Y el rey del todo Cajería ¡No puede ser! ¡No hay Shinkanés malvados! ¡Qué demonio que está pasando! ¡No puede ser! Si no hacemos algo moriremos ¡Jamás podrán vencerme! ¿Cuál será el destino de los universos? ¡Vecemos! ¡Vear juntos! ¡Ese Shinkanés es muy poderoso! ¡Aaah! ¿Será alguien capaz de enfrentar al gran padre? Usted es un Zunzunzco ¡Aaah! Este será su fin ¡Basuras! Dragon Ball Super Ureyami no te hice 2018 Espéralo ¿Cómo podemos vencer a ese insecto? ¡No dejaré que se salga con la suya! ¡No dejaré que se salga con la suya! ¡You can make it to the sunrise! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡You can make it to the sunrise! ¡Oh, oh, oh, oh!